Seguro Social Campesino El Seguro Social Campesino ahora cuenta con 380.000 afiliados que junto a sus familias suman 1.200.000 beneficiados. En el 2006 apenas contaba con 175.000. Además, ahora existen 659 dispensarios médicos que atienden a los campesinos y se cuenta con 684 médicos y 493 odontólogos que trabajan 8 horas diarias. En el 2006 solo existían 334 médicos y 106 odontólogos que trabajaban solamente 4 horas. El presidente Rafael Correa informó que se construirán 33 nuevos centros de salud tipo A para el Seguro Social Campesino con tecnología de punta a nivel mundial. El Seguro Social Campesino protege a la población del sector rural y pescador artesanal del Ecuador mediante la ejecución de programas de salud integral.